Gallitos Feliz, 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 me llaman a mí, a mí, a mí Gallitos Feliz, 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 me llaman a mí Gallitos Feliz, 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 me llaman a mí, a mí Gallitos Feliz, 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 me llaman a mí Incomparable El Bebé, Bebé Gallitos feliz, feliz, feliz me llaman a mí, a mí, a mí Y claro que soy feliz, si tengo muchas pollitas Y claro que soy feliz, si todas ya están bonitas Y claro que soy feliz, si tengo todo lo que yo quiero La vida es un amor y las pollitas ¡Y el dinero! Gallitos feliz, feliz, feliz me llaman a mí, a mí, a mí Gallitos feliz, feliz, feliz me llaman a mí Gallitos feliz, feliz, feliz me llaman a mí, a mí, a mí Gallitos feliz, feliz, feliz me llaman a mí Gallitos Feliz, Feliz, Feliz me llaman a mí, a mí, a mí Gallitos Feliz, Feliz, Feliz me llaman a mí Claro que soy feliz, si el mundo concreto es mío Y claro que soy feliz, si con la vida me río Y claro que soy feliz, si no conozco la pena A mí del pastel me dieron la rebanada ¡Más buena! Gallitos Feliz, Feliz, Feliz me llaman a mí, a mí, a mí Gallitos Feliz, Feliz, Feliz me llaman a mí Gallitos Feliz, Feliz, Feliz me llaman a mí, a mí, a mí Gallitos Feliz, Feliz, Feliz me llaman a mí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gallitos Feliz, Feliz, Feliz me llaman a mí, a mí, a mí Gallitos Feliz, Feliz, Feliz me llaman a mí, a mí, a mí Gallitos Feliz, Feliz, Feliz me llaman a mí ¡Y qué quiere que llaman!